Música Somos conquistados, enemigos del estado No queremos nuestras alegrías y tampoco ser explotados Por un grupo de hermanos explotados Para ser los millonarios Y Dios, 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 y Silencio, cabronando las noticias, para llamar los terroristas Puerta patronal, un grupo de malos, se mandan a abandonar, parte de los milionarios Y Dios, y Dios, y Dios, desobediencia al Estado Y Dios, y Dios, y Dios, desobediencia al Estado Y la ciudad piedra, enseñar a su amor, escupe tu odión, contaminado Que duele el Mindor, en nuestro malo, que huele hacia el cielo, no tiene piel ganado Que vuelen de Cristo, tampoco es el alma Que vuelas hacia el cielo, San Pedro, la venusión Y Dios, y Dios, y amor, de soberanía el Estado Y Dios, y Dios, y amor, de soberanía el Estado Y Dios, y Dios, y amor, y Dios, y Dios, y amor Y Dios, y Dios, y Dios, y amor, y Dios, y amor